¡Ey! tan fácil como en GTA, que te sienta cae, fue que pedí en Ebay, que era ya leal, yo firmé la ley, tomando como es, no toque whisky, gata quieren, tú no quieres freestyle, se prende un bastón como el de la frisca, tu feeling se queda a visca, que te estás haciendo, yo lo hice primero, ese novio tuyo es medio culero, jugando pa' New York con un par de cuero, y pile pa' estos cuantos, tu cabrón no se le mero, yo tengo agricultores como Piculín, los ojos rojos como el Chapulín, hoy se me olvidó beberme la Ritalin, pero la 602 la paje con mi, pero ahora estoy pa'l creepy, 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 que también tenemos cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 pa' la baby quieren cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 pa' la baby quieren cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 pa' la puta quieren cus, 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 pero ahora estoy pa'l creepy, 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 que también tenemos cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 pa' la baby quieren cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 pa' la baby quieren cus, 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 los nantes quieren creepy, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!